Bienvenidos a un capítulo más de Toloque Street Food. En esta ocasión nos encontramos en Paso de la Asunción y vamos a conocer un maravilloso mundo de Chil and Combi, sus chilaquiles con sus salsas deliciosas. Así que, quédate conmigo. Si es la primera vez que nos ves te invito a que te suscribas en nuestro canal en Facebook y en YouTube. Así que, comenzamos. Yo soy Adriana Tellez y esto es Toloque Street Food. ¡Vamos a comer! Hoy te vamos a llevar a conocer Chil and Combi, un lugar maravilloso de chilaquiles. Y aquí Javier Ruiz todos los días trata de darte el mejor servicio. Es un lugar muy especial donde te preparan los chilaquiles a tu gusto con las salsas especiales que hacen para ti diario. Aquí hay salsas para todos los gustos, hay picantes y no picantes. Aquí vamos a encontrar la salsa de la casa, que es la salsa naranja, hecha a base de queso filadejia. Así que, tienes que probarla, te va a encantar. Y si eres medio chiquillazón, empieza con la salsa verde que no pica. Y si eres más valiente, pide tu salsa triple X, que seguro te va a encantar. Este lugar maravilloso está ubicado sobre la avenida La Asunción y Calle Lerma. Número 900 en la ciudad de Metapérez. Y con tu compra siempre te regalan un cafecito para que te vayas a trabajar. Todos los días de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Claro que sí, invitamos a todos, nos gustaría que nos conocieran. Es una alternativa muy muy buena de chilaquiles, no se van a arrepentir. La verdad es que aquí el ambiente es muy agradable, también aquí pueden pasar un rato muy muy padre. O sea, todas las personas que lleguen tienen como cortesía también el café para que puedan probarlo también. Hola, pues ya estamos aquí en Chila al Combi y ya nos trajeron nuestros chilaquiles. Y tienen aquí una gran variedad de salsas. Esta es la salsa naranja especial de queso con filadelfia. Y pues tiene una gran variedad de chile morita, de suiza, especiales para niños que te van a encantar. Te recomiendo que los pruebes, igual que nosotros. Todos los días tienen una salsa diferente, especial. Y pues esto es relativamente barato porque esta orden cuesta 90 pesos, pero es súper enorme. Te venden media orden que está barata. Así que vamos a probarlo a ver qué tal está. Esto la verdad es como para dos personas. Que relativamente pues te digo que es barato. Mira que nada más que pinta tiene aquí. Deliciosa. Vamos a probarlo. Con un toque de queso esta salsa. Así que vamos a probarlo. Está súper rico. No pica tanto. Está muy rico. Tienes que probarla. Está súper rico esto. Ricos chilaquiles para despertar, para venir a crudiar cualquier día de la semana. Están súper ricos. Desde Paso del Asunción número 900 nos despedimos. Te recomendamos probar la salsa roja y la verde que te van a encantar. Estamos muy seguros. El servicio está excelente. Y como siempre nosotros somos Toluca Street Food. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a Facebook y Youtube. Nos vemos en el próximo video. Adiós.